Bueno, ahorita va Doña Marisela a hacer... ¿Qué va a hacer Doña Marisela? Sopa de arroz se llama. Aquí están ya los famosos longanistas. Los famosos, le digo yo. Y aquí está el famoso pollo negro que nunca hace falta aquí en Guatemala. Es lo más rico que puede ver. Uno no es feliz sin que no haya frijoles. Cuando yo estaba pequeña, como me gustaban los frijoles, pero me hacía mal. No, me hacía mal porque tenía un parásito que no me dejaba comer cualquier comida. Porque ya me mandaba al baño. Ni bien comía la comida y ya andaba resultando mala yo. Hasta que me destruyeron ese parásito, me quedé feliz. Mamá, no tienes que comer el sol porque no se quiere volar el negrito. Ay, suele severa, mamá. Ay, Dios, más negra de lo que estoy. ¿Qué más negra que volar el sol? Sí, sí, ya estoy muy negra. Ay, sí, ya que cayeras, que eran sol. Ay, Dios. Ay, sí. Se han sido un pellizón, se han sido un gran calor. Sí, usted, es que ahora ha hecho bastante sol. Ahí está el arroz. Vamos a hacer un arrocito y van a ver cómo va a hacer una comida. Le echamos una libra de arroz. Ay, no, qué petado. Dice, vamos a hacer arroz. Le echamos una libra de arroz. Completita. ¿Qué más? Está mala, dice. Mejor voy a vender piedras, mejor. Piedras. Ah, sí, así dicen los niños. Aquí ninguno se orina ya en la cama, ya, Marisela. Todas las nenas. Van a mandar a vender piedras a la vida. Porque a mí dirá la cara un marido. Son las chiquitas de mi hija, sabía todas las chiquitas de mi hija. Así dice, dice el secreto que los niños que se orinan en la cama ya grandes, dice que los mandan a vender piedras, dice. Para que les dé vergüenza, dice. Pregunta a mi hermano, cuando le mandamos a Alexander, contento, Alexander, con sus cinco pedras. Mandaron a mi hermano, mayor de los varones, o sea, mayor sí de los varones, aquí me da la vuelta a vender piedras. ¿Por qué? Porque se vio orinar. Y contento venía a Elba, porque sí, el cinco de Alexander le habían dado por el montón de piedras que llevaba. Así le hizo una vez mi hermana a mi sobrino, que ya tenía, este, seis años y se había orinado en la cama. Lo mandó a vender piedras. Y mi papá se lo compró. Siempre mi papá. Siempre mi papá, te digo yo. ¿Contento, Elba? Sí, entonces que Alexander le dio dos piedras. Sí, vendió las piedras. Ese es el secreto aquí. ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó? No le va a gustar la araña. Ella va a querer andar rápido. Esa, esa. Así ve. Ay, qué gordita. Anda a ponerle blusa. Mala. Mala, te digo yo. ¡Eres una mala! Y va a que la abril grita. Pero no. Eres una mala, le voy a decir. Eso es de circo. ¿De qué? Eso es de circo. ¿Vino circo aquí, pues? Sí. ¿Cómo no vino, eh? ¿Sabes si va a venir? Sí. Sí. ¿Hay cuatro de la policía que te digo, y viendo a la colaboración? ¿Cuáles son las dos? No se les diga. Hoy bailando al chico, pero el corto es un poco de la cual es movilidad. ¿Cómo se hace? ¿Hay papá? ¿Pero, sé? No, si lo tengo. ¿A ver qué se hace? No, por eso sí lo estoy. ¿A ver qué se hace? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ellos son del circo, va. Son del circo porque allá cuando no, los del circo llevan más de un mes allá. Y como no se han podido mover de un lado para otro, mejor este, el muchacho de ahí, y el señor pues sale a vender elotes locos, tamalitos de elotes, para ganarse la vida ahí, para no vivir solo del circo. Imagínense, no llega gente. ¿A dónde al circo? Sí. ¿Por qué no llega? Pura el agua en veces. ¿Usted se ha ido al circo? Ella va a la playa. Vamos a la playa, Chile y Emilia. ¿Vas a ir a la playa? Tan chula la nena, Mucha. Uy, no. Me vistes con unos ojos que me querían matar, Gabriel. Están vestidos de payaso. ¿Qué dijiste? No. 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 Cuando a la capital me hypnotizaron y por eso me da miedo. ¿Por qué te...? Es que vivía un tiempo que ya como decida a la de supports y puro en la capital y pues veníamos para acá, a ver a mis papás. Y pues, a la parte de nosotros murió un payaso y ya nos había hipnotizado y nos había bajado. A mí ya me había, y a otros, a otros. ¿Cómo así hipnotizar? Hipnotizar, hipnotizar, o sea que uno no sabe lo que está haciendo. Y yo a la cara del payaso iba y bajaba. Y ya me lo había bajado. Como que ibas prendida solo a él, de tu mirada solo a él. Sí, y adelantito había otro payaso y nos quitó la hipnotización. Y por eso es que a mí me da miedo. No puedo ver uno porque comienzo a llorar. Te da miedo los payasos. Porque te da miedo y está grande. He tenido ese trauma desde pequeño. Mira, pues, yo ya miraba el payaso ahí. Para mí, te da miedo. Pueda ver los payasos. ¿Quién es la Jessica? Sí, está poca, ¿eh? Le da terror. Tenía un besito aquí. Ah, sí, pues. Mamá, sí. Bueno, así está quedando el arroz, así lo está haciendo Doña Marisela. La sopa de arroz. Mamá, tenía un besito aquí, aquí. ¿Cuál es el payaso? Ajá. Payasita es. Una payasita. Ajá. Ay, payasita. La Carla. Ay, 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 ay. Ahí ya tiene esa araña, la Abril. Ay, si le dan los piecitos de llegar a la tierra. Bájala, para que esto pueda ir, para que esto pueda ir, para que esto te bajas a los pies. Sí, está bien acomodada, ¿eh? No, para que ahí le... Ahí te tienen. Ay, la van a botar. No, ya agarra así, solo la... Toma. Toma, talo. Ajá. Para adentro. Solo eso, así, así. Así, sí, creo. Vamos a echar adentro un poquito más, porque ahí no... Espérate, espérate. Está bien, no está ahí. Ahí le queda grande. Métela, a ver cómo le queda. No, ahí queda guindada. Queda un poquito más abajo. Sí. Ahí. Sí, ahí se topa. Se topa suelta. Los ojos son bien largos, son mis pies. Pueden si la abrí. Sí topa. Queda guindando todavía. Todavía que... No, 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 no voy a sagrar que no sea que nos va a terratar con piernita. Aquí está el niño. ¿Ah? Ahí se topa, ¿eh? Ahí se tapa. No creo. ¿Ve cómo no? No, estos son los pisitos de la abril, son bien cortitos. No, aquí te voy a cortar la abril de con él. ¿Quién le dio esa araña? No te bañas. Me hagas el día a tiempo, saña. Ah. Déjeme la sube Arraña, no te baño Arraña, no te baño Chicolito Quieres más puntita Este Quieres más puntita Arraña, no te baño Beba pensó esa No, perrita ¿Qué pasó Abrilcita? ¿Para qué? Para echar en el juego Ajá, agárenla, nena Tráemela aquí Vente conmigo, beba, preciosa Pero mi mamá no Aquí está el Abril conmigo Abril Mira Mira Abra, mira Abril, mira Mira la cama Ahí está No se quiere ver la Abril Pues Mira Ahí estás vos, bebe Abril ¿Qué pasó Abril? No querés ver la cámara Ahorita Mirá Ahí Ahí te miré ¿Ves? Ahí estás tú Ahí está Carla Estás dejando leña Leña también Carla y José ¿Qué pasó Abril? Ahora te quieren matar Ahorita Ah, ya hay conmigo Tomás amor Más 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 dice Eli Yo he de parada Ya Chepa, ya se viniste Ya te lo pilló Ayú Tienes dos pilas Chepa Más Más Ven acá tú, chupes Más 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 Me De 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 Mira 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 Ya terminó Carla de rasgar su leña. Si usted no se aguanta ahora. Y ahora ha sido más fuerte el sol, ¿verdad? Bueno, aquí despedimos este video. Adiós. Ahora sí, vamos a hacer el segundo video, el tercer video cuando ya estemos desayunando, iba a decir yo, almorzando. Adiós pues. Adiós.